Tu me pides recorrer Delirios que hay en mi piel Delirios que hay en mi piel Tu me entregas esa cruz Del cielo y del viento sur Del cielo y del viento sur Nada oyes un nada Nadie te escucha Nada ni diaria ni libertad Como te sentan Como te sentan Solo el reflejo rescatarás Tu ya puedes despertar Me abrigas y cantarás Me abrigas y cantarás Tu ya sabes respirar Te llevas y cantarás Te llevas y cantarás Nada oyes un nada Nadie te escucha Nada oyes un nada Nada oyes un nada Ni libertad Como te sentan Como te sentan Como te sentan Solo el reflejo rescatarás Solo el reflejo rescatarás Mi abrigas y cantarás Mi abrigas y cantarás Mi abrigas y cantarás Nadie te escucha a la niña de bien y en libertad ¿Cómo te enfrentan? ¿Cómo te asfixian? Solo el rizquero me rescatará Pero yo llevo cinco crisis en mi corazón Llevo cinco crisis en mi corazón Llevo cinco crisis en mi corazón Corazón, corazón Llevo cinco crisis en mi corazón Llevo cinco crisis en mi corazón Llevo cinco crisis en mi corazón Gracias por ver el video.